hola cómo estamos amigos aquí youtube aquí con su copa de ramandana ya hacen otro otro nuevo vídeo como siempre este acabo de al día de ayer acabo de agarrar este dos carros más esto lo compré por dueño a compré una ven 2004 honda y un 2003 honda civic a lo agarrar mismo día y aquí ya los este voy a empezar a lavar primero el civic pero vamos a mostrarse los están los dos carros con el carro y la camioneta este lo traía una muchacha de la de la universidad de la purdue era un estudiante una lavada ahora sí sin ofender pero este detalle así pero si no ofender por un parque que lo traía una muchacha la verdad que sí está decente de por dentro esta carpeta y eso va a estar medio sucio pero pero adentro la verdad está está buen estado el motor el motor escucha bien habla bien es un bichet y aquí tiene aceite aceite y porque le saqué la varilla para para checar el aceite pero si te le damos a una buena lavada y a ver cómo queda está la otra también está buen estado nada más como que tiene un guayón aquí pero casi no no es notable vamos a verla por dentro vamos a verla por dentro está bien estas está bien por dentro no más que está sucio así como lo básico pues las carpetas y eso pero igual los asientos están en buen estado adentro está buen estado ahí que estaba yo checando todos los papeles que habían dejado pero sí bueno mi gente ya terminamos de lavar el carro nomás nos falta aspirarlo aspirarlo así que la verdad si quedó un poco más brilloso igual el motor ya se lo lave se lo lave no se ve que no se ve que no va a hacer mucho nada más una aspirada y eso los asientos se ven más o menos limpios no creo que le tenga que limpiar ni la carpeta así que veremos pero sí que éste como que si me va este lo voy a limpiar este mucho más rápido que los otros porque los otros sí están bien mugrosos pero sí así quedó entonces mi gente ahorita voy a aspirar y este voy a poner los resultados bueno mi gente ya terminamos de limpiar este dos mil tres honda sebeck si este no me dio tanta tanta lata para limpiar porque si no no estaba tan mugroso como los otros carros que he agarrado este de volada hoy mismo quedó está más brilloso está por adentro una buena aspirada y con el steamer si quedó ya bueno mi gente pues esto yo creo que va a ser lo todo sobre este video y por la verdad muchas gracias que si están viendo este video y se quedan hasta el final muchas gracias este si la verdad ahorita no pude subir tantos videos porque la verdad he estado bien ocupado aparte buscando los carros este lo de otro mi negocio de rentas y aparte le estoy ayudando a mi señora en su tienda y todo eso no tengo chance de subir videos pero si aquí está ya el resultado el de antes y el después como le digo no me tomo mucho tiempo de limpiar este carro pero ya se queda limpio ya lo voy a poner en venta este ya lo voy a poner en el facebook voy a hacer otro video ya dando bien los detalles y todo eso y sobre el precio y a ver que sale mi gente pero bueno muchas gracias a este mi gente entonces nos vemos para la otra y no se lo olvide dale like share lo más importante subscribe mi gente ahí nos vemos